Hola amiguitos míos, sí, que sepan, los Reyes Magos le traen de vuelta Shepard Disk A ver, la cosa es así, como el año pasado estuve haciendo una playlist todos los viernes en los cuales ponía las novedades que a mí me gustaban y las compartían con ustedes y las volví a actualizar el viernes siguiente y tal me parecía que estaba guay, pero me parecía ahí como muy poco personal entonces lo que me planteo hacer este año, a ver si lo logro, no sé si lo puedo hacer todos los viernes pero cuando haya algo verdaderamente destacado, como es el día de hoy lo voy a hacer es reseñar un disco, un disco que haya salido ese viernes quizás una canción, pero me quedaría un poco corto, casi siempre va a ser con discos un disco que haya salido ese viernes que realmente merezca ser reseñado y este viernes 6 de enero 2023 ya tenemos un disco espectacular para reseñar que es el Every Loser de Iggy Pop Iggy Pop acaba de sacar su disco número 20, como escucháis 20 discos lleva sacados de Iggy Pop y después de todos estos años de carrera Iggy saca un verdadero discaso el disco está producido por un sujeto que se llama Andrew Watt que las referencias que tiene son muy locas porque es Justin Bieber, Camila Cabello, Selena Gomez y Ozzy Osbourne que ahí es donde está la magia el disco lo produce este señor que también toca la guitarra en el disco pero en el disco lo acompañan a Iggy, gente como Freya, Duff McCaggan, Chad Smith y tiene las últimas sesiones de batería de Taylor Hawkins a mí el disco me ha flipado, me encanta, ya los adelanto, me habían gustado mucho y es un disco que me recuerda mucho a uno de mis discos favoritos de Iggy que es el Bla 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 y el Brick by Brick en el medio está el Instinct, pero bueno, se parece mucho a ese sonido que tenía Iggy Pop concretamente entre el 88 y el 92, más o menos, y es espectacular les súper recomiendo que escuchen el disco de Iggy Pop es una verdadera maravilla y nada, si esto le gusta lo comparten, le dan like ya saben, yo dejo el link del disco por aquí abajo o en el hilo o en donde sea y ustedes lo disfruten y espero que pasen un muy buen día de Reyes y que a ver si nos empezamos a ver todos los viernes que sería un planazo, ¿no? Adiós Adiós Adiós